¿Qué nos pasó el 26J? Si excluimos la hipótesis del fraude, impensable en un país como España, aparecen diferentes causas posibles. Entre ellas, muchos han querido destacar bien el bajo perfil de nuestra campaña, bien el acuerdo de confluencia con Izquierda Unida, que nos habría situado en el temido margen izquierdo del tablero. Ambas hipótesis contribuyen además a alentar el enfrentamiento interno en Podemos y es de esperar que nuestros adversarios insistan en ellas. Mi opinión es que ninguno de estos dos factores ha sido determinante y que, por el contrario, la causa principal que explica la frustración de nuestras expectativas y el fracaso de las encuestas es otra. Recuerdo haberla identificado con Íñigo cuando preparábamos la estrategia de campaña del 20D, la famosa remontada. Sospechábamos entonces que éramos una fuerza política que provocaba mucha simpatía y que podría recibir el voto de personas que, sin embargo, no pensaban que pudiéramos gobernar, pero que veían con simpatía nuestra irrupción y que pusiéramos en apuros a los grandes partidos. Pero entonces razonábamos que esa gente no nos votaría si nos veía como posibles ganadores. Creo que esos votantes han sido la clave para entender lo que nos pasó en las últimas elecciones. Tienen simpatía por nosotros, agradecen el meneo que le hemos dado a la política española, responden a un encuestador que nos van a votar, pero ante la evidencia de que podíamos gobernar deciden finalmente no votarnos. Si el acuerdo con Izquierda Unida nos hizo daño fue porque nos relanzó inmediatamente como fuerza hegemónica, no porque Izquierda Unida provoque más miedo que nosotros. La clave, a mi entender, fue el miedo a lo nuevo. Si el Brexit influyó en algo, fue precisamente en la dirección de confirmar esos temores al cambio. Esta es mi opinión, pero ahora mismo empezamos a debatirlo. Bienvenidos a Fort Apache.